Hola familia de Mundo Pug, hoy hay nuevo video En este video sabras que frutas pueden comer tu perro pug Antes de comenzar es importante recordar que el sistema digestivo de un perro pug funciona de forma diferente al de los humanos Por lo tanto darles el tipo de fruta equivocada puede causar problemas de salud en casos extremos incluso hasta la muerte A decir verdad los perros pug no necesitan ser alimentados con fruta Si los alimentas con comida de alta calidad recibirán todos los nutrientes que su cuerpo necesita Sin embargo no hay nada de malo en darle a su perro pug de vez en cuando fruta como premio especial para incentivar a que hagan algo En el mundo existen muchísimos diferentes tipos de frutas así que en este video vamos a enfocarnos más en las frutas más comunes Las fresas son un excelente alimento dulce y bajo en calorías para su perro pug Las fresas están repletas de antioxidantes, son ricas en fibra y vitamina C Si, los pug pueden comer granada y no son tóxica para los perros pug Esta fruta tiene muchos beneficios para la salud de los perros pug Son ricas en fibra, potasio, ácido, antioxidantes y vitamina C Los kiwis son seguros para los pug Solo asegúrese de no alimentarlo con la piel o las semillas Solo debe usarse como una golosina y no como parte de la dieta regular de su perro pug El mango es seguro para los pug Es probable que disfrute del dulce sabor de esta fruta Asegura de pelar el mango y quitarle el hueso antes de dárselo a su perro pug Las manzanas son un gran bocadillo tanto para ti como para tu pug La pulpa es dulce y contiene vitamina A y C Además de ser un gran fuerte de fibra El melón es una fruta saludable tanto para los humanos como para los perros pug No hay prácticamente ninguna posibilidad de que su perro pug se ahogue con las semillas Un pug puede comer naranja y clementinas No son tóxicas para los perros pug Sin embargo tienen un alto contenido de azúcares Que puede causar malestares si se alimentan en exceso Las papaya pueden ser una fruta saludable para su perro pug Evite alimentarlos con semillas Ya que puede causar obstrucción intestinal y contener trazas de cianuro Los pug pueden comer pepino y es una gran fruta baja en calorías Aunque no tiene tantos beneficios para los perros pug Tiene un alto contenido de agua Por lo que es un sabroso e hidratante bocado de verano La pera puede ser un excelente aperitivo saludable si se le da con moderación Las semillas de pera contienen trazas de cianuro y nunca debe darse al perro La piña pura es segura para los pug Tiene un alto contenido de fibra y una buena cantidad de azúcar natural Un perro pug puede comer fruta del dragón También conocida como pitaya Puede ser una delicia y está repleta de nutrientes beneficiosos para tu amigo de cuatro patas Puedes darle a tu perro pequeños trozos de platano Están llenos de potasio, vitamina B6 y vitamina C Si, la sandía es segura para que los perros pugs la coman De hecho es una gran golosina de verano para ayudar a mantener a su pug hidratado Es probable que a tu pug no le guste el sabor amargo Si decides alimentar a tu pug con toronja Pélalo y dale un pequeño trozo de la parte carnosa Para finalizar le diremos como alimentar a su perro pug de forma segura con fruta Independientemente del tipo de fruta que se le de a su pug Es importante que siga los siguientes pasos Lave siempre bien la fruta antes de dársela a su pug Nunca le de a su perro pug una pieza entera de fruta Asegura de cortarla en trozos pequeños Evite las semillas Algunas semillas contienen trazas de cianuro y debe evitarse dársela a su pug No debe sobrealimentar a su perro pug Recuerde que la dieta de un perro pug debe consistir en un 10% de golosinas y snack El resto del tiempo debe consumir comida para perros de alta calidad Nunca alimentes a tu perro pug con ningún tipo de fruta A menos que puedas vigilarlo con seguridad mientras la come Recuerda que algunos perros pug pueden ser sensibles Y es importante vigilarlos para detectar cualquier reacción alérgica Bueno familia esto fue todo el video Si tienes alguna duda de si tu perro pug puede comer alguna fruta No olvides ponerla en los comentarios Se la responderé con gusto Y diciendo esto nos vemos en otro video Chao